Buenos días gente, este video se va a tratar básicamente de esta camioneta que compre no hace mucho y he ido arreglando poco a poco y también para platicarles un poco de la gente que tiene dudas de si compro Nissan o no compro Nissan, gasta mucha gasolina, si son problemáticas o no son problemáticas pues aquí yo he tenido Titan en el pasado y por muchos años y las he vendido y las he comprado otra vez y pues les voy a aclarar lo que es mi opinión así que ahí tengan el canal presente y ahí les vamos a platicar bueno primeramente la camioneta es 2021 Nissan Titan es la Pro 4X, o sea trae doble tracción tiene varias opciones como pueden ver tiene cámara de reversa, tiene navegación, bluetooth, tiene todo lo que puedas ocupar la verdad o sea si está bien equipada la camioneta, la neta ahí pueden mirar el rendimiento que actualmente me está dando en gasolina pero no se equivoquen, ese rendimiento que miran ahí es porque yo decidí levantar la troca le agregué 3 pulgadas le metí rodado diferente que el que trae originalmente previo a la levantada de la camioneta si estaba dando mi rendimiento como de 16 millas por galón original o sea sin meterle, sin hacerle ninguna modificación pero ahora que hice las modificaciones pues si la verdad ando entre eso a veces sube a 14 y medio, 15 así que no fue mucho el cambio no fue mucho el cambio y la verdad si estoy muy contento con la camioneta o sea ya cuando te vas al freeway y andas en el freeway más que todo pues ahí si te da mucho mejor rendimiento que andar dando la vuelta nada más en la calle en el freeway si te viene dando rendimiento como 17, 18 a veces puedes subir hasta 20 pero depende verdad o sea que tan pesada tenga la patita bueno son 400 caballos de fuerza 413 de torque el motor pues nomás te van a dar un motor de 8 cilindros 5.6 litros V8 también hay opcional diésel pero creo que el diésel ya no lo van a tener para las más nuevas el diésel que te daban era de la Dodge era un Cummins si vas a jalar una trailer puedes jalar hasta 11.000 si le vas a montar carga en la caja te puede dar hasta 2.360 libras de carga y la puedes agarrar opcional en 4x4 o 4x2 millas por galón y pues la verdad si te gustan que bueno si quieres ahorrar gas pero quieres quedarte con una Titan entonces mejor vete con una más nueva las nuevas ahora son a 9 velocidades en las transmisiones así que las revoluciones pues son mucho más diferentes se siente muy bien la transmisión no 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 golpetean ni nada de eso o sea es se maneja muy bien la camioneta si la recomiendo la verdad pueden mirar tenemos Sirius XM ese lo tenía 3 meses gratis al principio y después pues hay diferentes formas verdad no quiero decir que hagan cosas que no deben de hacer verdad pero hablé con ellos porque me querían cobrar y me terminaron regalando otros 3 meses después de que pasaron los siguientes 3 meses o sea ya van 6 meses luego luego hablaron y que ya pues ya que te vamos a cobrar querían cobrar como 20 dólares por mes y pues me dice la víctima le dije no sabe que cancéleme y me quisieron cancelar bueno no me quisieron cancelar me quisieron dejar o sea que me quedara pero yo decía no pues es que es mucho dinero y pues oye me parece que estás pagando el bill del cable el internet o sea pues para que tanto pues uno nomás quería tenerlo los meses que eran posibles como siempre uno tratando de ahorrar y ahí estuve estuve hablando hablando y al final pues me lo bajaron a 6 dólares así que si piensas agarrarlo lo puedes agarrar 3 meses gratis y lo trae tu carro después puedes pelear por otros 3 meses gratis para de veras convencerte si lo quieres o no y después hacerte la hacerte la víctima ¿no? y decir ¿sabe qué? está muy caro a lo mejor se ofendan ellos les dices que está bien caro en su cara que no sirve para nada el servicio pero si está está chido esta madre y lo terminé lo terminé agarrando 6 dólares 6 y algo 6 y cambio pero está recetenía la verdad porque tiene muchos canales tiene muchísimos canales son más canales de los que puedes escuchar la verdad al menos que estés en la carretera siempre pues pues entonces si te sirve pero la verdad si vale la pena bueno nuevamente hablando del rendimiento de la gasolina después de modificar la suspensión ahorita dice trae tanque lleno pero dice 311 millas pero cuando recién se lo llené que fue ayer antier me decía que tenía 375 millas de de rendimiento ¿verdad? o sea que tenía 375 millas para caminar ahorita estoy en 311 antes de la modificación andaba en las 400 420 o sea no es tanta de 420 a 375 no fue tanto el cambio pero el tanque si es como de 21 galones aquí en Phoenix Arizona pues yo lo lleno la verdad con 60 70 dólares así que no no está muy mal si tenía una tundra anteriormente era una 2015 tundra estaba levantada y traía llanta 35 o sea traía rodado grande esa sí me dolía hasta el codo esa sí me andaba dando 10 o 12 millas por galón no sé por qué la levanté tanto o por qué le metí llanta tan grande o sea nomás me gustaba por la la manera que se miraba por eso lo hice pero esa se fue de 15 a 10 12 y pues la verdad sí la tuve hasta las 200 mil 220 mil millas y la terminé vendiendo el dueño lo conozco el nuevo dueño y hasta ahorita pues también está contento no ha tenido ningún problema y a mí tampoco me dio ningún problema esa troca que no ha tenido la vida no ha tenido el dueño ningún problema que es venden Gracias.